Ok, estamos listos para cerrar esta posición que puse ayer en Bitcoin por punto 15, lo compré a 3200 y hoy nos vamos a cerrar a 3384, que está buenísimo, a 3380 por ahí, como pueden ver aquí compré a punto 15 hace un día, 3200 para que vean que estamos haciendo estas prácticas y aprender a hacer crypto trading y nada, resultó bastante bien este trade porque Bitcoin subió a 3380 del inicial 3200 que yo había puesto, como pueden ver estoy usando Coinbase Pro, no sé si está disponible en otros países, creo que está, pueden ir a la página de Coinbase.com y ahí pueden ver dónde está disponible Coinbase, ¿verdad? Pero entonces vamos viendo dónde tenemos nuestra... Ok, y nada, podemos seguir viendo ahí cómo ese trading view, vemos cómo subió ese bastante Bitcoin en este momento, fue como a las 4 de la mañana del Pacífico cuando pasó eso, sin embargo yo estaba esperando por 3290, era mi objetivo, como pueden ver aquí en nuestra hoja de cálculos del reto de 500 dólares, tratemos de duplicarlo en corto tiempo, vamos a ver en cuánto tiempo nos lleva incluso duplicarlo o perderlo todo, ¿verdad? Entonces nada, mi precio era 390, a 290 perdón y ahora lo vamos a vender a 3385 es como lo vendimos y vamos a ver cuál fue nuestra ganancia, a 3150 era mi precio para detener la pérdida y ganamos 5.79% de nuestra posición, así que 1.52 hay que ponerle el cargo que nos cobran por vender Bitcoin, por lo menos en Coinbase Pro y así nada, tenemos que nos metimos 26.29 dólares a la bolsa y está buenísimo, esta fue nuestra primer, ¿cómo se llama? Nuestra primer trade de este reto de 500 dólares, vamos a ver cómo surge en el futuro, pero nada, buen inicio de este día, cerrando esa trade con una ganancia de casi 6% y nada, esperemos que sigamos de esta forma, cualquier duda o comentario, dejen sus mensajes y yo los atendré, hasta luego.